Al inaugurar el Congreso de Derecho Nacional Burocrático Manzanillo 2018, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez destacó que esta materia es un derecho vivo, sometido a una permanente actualización y orientado hacia los nuevos retos del sector público. En evento realizado en reconocido hotel del puerto de Manzanillo, deseo a los participantes de este congreso que se realiza en su undécima edición, que sus reflexiones resulten fructíferas, además de reconocer que la materia que les reúne es sin duda una de las más interesantes del derecho. Lo anterior dijo por una razón esencial, las instituciones se expresan con nitidez en sus vínculos con el capital humano que las constituye y no solo en sus lineamientos y programas. Se hacen necesarias, por supuesto, nuevas reflexiones que atiendan los derechos de los trabajadores institucionales de forma acorde a nuestras instancias. Un tema puede ser el de las pensiones de los trabajadores burocráticos del país. El tema es todo un reto, considerando que los gobiernos locales, por ejemplo, enfrentan una gran presión para garantizar los recursos financieros para hacer frente a esta obligación sustantiva. En Colima dimos un paso importante en fecha de cien, con la aprobación por el honorante congreso del Estado de una iniciativa originada en esta administración en donde se reforma el sistema estatal de defensa. A su vez, el presidente nacional de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, Ángel Guillermo Ruiz Moreno, agradeció y reconoció el apoyo del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para que este congreso se llevara a cabo. En su intervención, José Germán Iglesias Ortiz, presidente de la Asociación de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, mencionó. Este congreso que nos convoca y nos reúne se celebra bajo aspiraciones y certezas vinculadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho y particularmente del ámbito del derecho burocrático, nuestro evento, que se repite por un décimo ocasión, constituye una nueva propiedad de expresión y de gestión para una tan necesaria actualización de figuras y contenido del derecho laboral burocrático. Nuevamente, la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Asociación de Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje, conjuntan sus esfuerzos para abrir este espacio en el que serán compartidas las más modernas tendencias del derecho burocrático, así como los mayores retos existentes en esta materia. También estuvieron presentes el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Toscano Reyes, la diputada federal Indira Vizcaíno Silva, el magistrado Carlos Francisco Quintana Roldán, presidente de la Quinta Sala y representante del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entre otros, Archivo Digital.